¡Hola! Yo soy Kenia. Espero que la estén pasando lo mejor posible. Hoy aprenderemos cómo hacer un álbum, pero no un álbum de fotografías ni de estampas, sino un álbum de historias como este. Para hacer su álbum necesitarán cartón o cartulina, hojas blancas o de color, lápices de colores, plumas o plumones, juguetes y, sobre todo, muchísima imaginación. Paso número 1. Crear el álbum. El cartón servirá para proteger las hojas en las que coleccionaremos nuestras historias. Para unir los materiales puedes utilizar pegamento blanco o en barra, también pinzas mariposa o pinzas para la ropa. Paso número 2. ¡A jugar! Saquen todos sus juguetes y seleccionen el lugar de su casa que más les guste para hacerlo. Paso número 3. Es momento de contar historias, pero ¿cómo lo hacemos? En realidad contamos historias todo el tiempo, y para esto solamente necesitamos tres cosas. Personajes, escenarios y una aventura. Los personajes pueden ser sus juguetes favoritos. Serán ideales para contar sus historias. Para el escenario les sugiero pensar dónde y cuándo se divertirán sus juguetes. Por ejemplo, en un lejano reino cuando existían los dragones, o en un futuro muy lejano en otro planeta. La aventura es la gran misión que tendrán que cumplir. ¿Qué tienen que hacer sus juguetes? Salvar dragones de malvados cazadores, o construir la nave más rápida del universo. ¡Vamos! Es su turno de volver a jugar y contar historias. Mientras desarrollan sus historias, experimenten. Recuerden que en una historia todo puede pasar. El límite es su imaginación. ¿Qué tal? ¿Cómo quedaron sus historias? El paso número 4 es llevarlas a las primeras páginas de su álbum. Recreen las historias en su cabeza y escríbanlas con sus propias palabras. Pueden dibujar algún momento que les haya emocionado mucho. Paso 5. Y último. Comparte tus historias con las personas que estén en tu casa. También puedes hacerlo con familiares y amistades a través de las redes sociales. Recuerda que con cada juego vendrán nuevas historias que podrás coleccionar.